Ah, muy bonito. Sí, ya tiene mucho tiempo que venimos, hemos estado viniendo aquí. Antes de que se hiciera famoso. Sí, es muy bonito el lugar. Está muy bonito. O sea, el río está muy cristalino. Me gusta. Aunque entre tanto concreto no se puede imaginar, el aguaje de Tuxtla Gutiérrez sigue siendo un vertiente que sobrevive. Hace más de una década se fundó. Nació del esfuerzo de los habitantes del ejido San Agustín. Sí, esto ya tiene por ahí de sus 10 años que se está dando mantenimiento apropiado para que los visitantes que vienen a disfrutar de la naturaleza, más que nada algo limpio. Y ya que aquí pues el agua aquí brota y tiene su corriente para que se mantenga limpio. A más de eso, todos los viernes se le da mantenimiento en la aberca para que el visitante esté contento y encuentre cosas buenas. Entrar al balneario natural cuesta por persona 15 pesos. Puedes llevar comida, bebidas y tu mobiliario. Sin embargo, por la sana convivencia, el alcohol es controlado. Bueno, aquí encontrarán de todo. Más que nada los precios que están accesibles para que la familia venga a disfrutar. Bueno, pues aquí hay comida, hay refrescos, hay infinidad de variedades de comidas que van para ese día. Se espera que esta Semana Santa el balneario reciba al menos unas 3 mil personas por día. Desafortunadamente, no todos los visitantes tienen buenos modales. Desgraciadamente, la gente no aprecia el esfuerzo que hacen los universitarios para mantener este bonito lugar para que tengan acceso a toda la gente. A El Aguaje se entra por el Libramiento Norte, cerca del recién construido Doble Paso de Estivel. Si acudes con tu familia en estas vacaciones, no olviden las recomendaciones. Entonces, también le pedimos a la gente que no decida que hagan ni siquiera el favor de copiar para que se mantenga limpio. Y aquí encuentran comida, encuentran refrescos, potro, más de los días de Semana Santa va a haber más venta porque va a estar libre. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!